Y en el Edomex, los asaltos a transporte público no solamente no se han detenido, sino que van en aumento. Incluso hay unidades que son asaltadas, no una, varias veces en un solo día, imagínese. Hay que subirla dos o tres veces al día. Hemos tenido casos en que la misma unidad en un mismo día ha sido asaltada tres veces. Aunque cuentan con botones de pánico, cámaras y GPS, no se han podido frenar los asaltos a unidades de transporte público de pasajeros. El equipo al cual nos obliga la autoridad para prestar el servicio es un botón de pánico, son dos cámaras y un GPS. Sin embargo, en ninguna ocasión, y le comento, tenemos más o menos tres asaltos al día, en ninguna ocasión nos ha servido el botón de pánico. Nunca hemos tenido respuesta de la autoridad. Usuarios aseguran que cuando intentan levantar un acta, las autoridades ministeriales les ponen trabas. Nos hemos topado con que los ministerios públicos argumentan que el fiscal, argumentan que el fiscal les ha dicho que levanten el menos número de actas posibles. Y entonces desaniman a la ciudadanía, al usuario, a que levante el acta. Una mujer que resultó herida en un asalto no pudo denunciar. En este caso, el Ministerio Público le argumentó a una de las personas que fue lesionada en la rodilla, que le iba a levantar el acta hasta las cuatro de la mañana. Lógicamente, los parientes de la usuaria prefieren que sea atendida la persona y ya no regresan a levantar el acta. La línea STM a la que pertenece la combi que fue asaltada y sus delincuentes detenidos durante un operativo, corre de Villa de las Flores a Metro Moctezuma, en Icatepec. Operadores aseguran que durante el trayecto desde la vía López Portillo, Morelos, Ciudad Azteca y la avenida central, son asaltados. Afirman que los botones nunca les han ayudado. Argumentan que no, en la secretaría, que no tienen la capacidad de atender todas las llamadas. Ese botón de pánico. Las cámaras se hacen, las colocan las empresas con monitoreo de 30 minutos máximo al día en vivo. Se pagan alrededor de 700 pesos por ese monitoreo mensual. Por lo que tienen que protegerse ante la ola de asaltos que se registran. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco. O sea, resumidas cuentas, el botón de pánico vale pa' pura sombrilla. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.